¡Suscríbete al canal! Que por dentro a mí me quema, voy a apagar este fuego Que por dentro a mí me quema, voy a apagar este fuego Que por dentro a mí me quema Que por dentro a mí me quema, y por culpa de los celos Este amor es mi condena, este amor es mi condena Condena, condena Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida, yo ni tengo que sufrir Aunque tierra esté partida, voy a olvidarme de ti Voy a olvidar mi deseo y el olor de tu almohada Y el olor de tu almohada, voy a olvidar mi deseo Y el olor de tu almohada, voy a olvidar mi deseo Y el olor de tu almohada Y el olor de tu almohada, no voy a seguir tu fuego Aunque me muera de ganas Aunque me muera de ganas, de ganas, de ganas, de ganas Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida, yo ni tengo que sufrir Aunque pierda esta partida, voy a olvidarme de ti Voy a cortar esa rosa que me hiere con su espina Que me hiere con su espina Voy a cortar esa rosa que me hiere con su espina Voy a cortar esa rosa que me hiere con su espina Y verá como de esto, ese amor que me lastima Este amor que me lastima, ese amor que me lastima Lastima, lastima Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida, yo ni tengo que sufrir Aunque pierda esta partida, voy a olvidarme de ti En un barrio de Triana, a la orillita del río Y a la orillita del río, en un barrio de Triana A la orillita del río, hay una madre que llora Que me quita todo el sentido Que me quita todo el sentido Tiene aire, tiene aire, tiene sol, tiene arte y alegría Y suspiro con talero, y en el aire la armonía Bendita sea señora, mi velero y mi besada Y mi reina marinera, son tu mano victoria Madre de la cigarrera, madre de la cigarrera ¡Ale! Los ágele van diciendo que te corona en Sevilla Que te corona en Sevilla Los ágele van diciendo que te corona en Sevilla Si tú ya tienes corona, por ser reina de esta orilla Por ser reina de esta orilla En ese 13 de octubre, te han subido la costanilla Costaleros de la gloria, te llevarán a Sevilla Bendita sea señora, mi velero y mi besada Y mi reina marinera, son tu mano victoria Madre de la cigarrera Y ganantera se lleva, como una niña una boda Como una niña una boda Y alante la te lleva, como una niña una boda Con montillas de oro fino, y alante de la aurora Y amaneceré la aurora, un fajín en tu cintura Y amaneceré la aurora, el silencio de tus labios Va preguntando señora Bendita sea señora, mi velero y mi mesada Y mi reina marinera, son tus manos victoria Madre de la cigarrera Y el aril de tu triana, lleva viento cigarrero Lleva viento cigarrero, el aire de tu triana Lleva viento cigarrero, con la música cofrada Y le azote en tu cuerpo Y le azote en tu cuerpo, atado a esas columnas El pejo de los ejemplos, y le regala a su madre Una corona del cielo Bendita sea señora, mi velero y mi mesada Y mi reina marinera, son tus manos victoria Y te llaman cigarrera Gracias, muy amable, gracias Veo que os ha gustado, eh Solo por ti, solo por ti, Sevilla Solo por ti, por tu historia, por tu gente Por tu río y su corriente Solo por ti, Sevilla Solo por ti, por un sueño sin cadena Que busca la libertad Donde el aire se recrea Lejos de la soledad Siempre te defenderé Mis pensamientos son tuyos Con tu escudo y con tu espada Que Sevilla es mi orgullo Te llevaré donde vayas Solo por ti, solo por ti, Sevilla Solo por ti, por tu río y por su fuente Y el lenguaje transparente Solo por ti, Sevilla Solo por ti, donde mi pueblo camina Y los amores se sienten Donde el aire es la alegría Y el tejido y el relente Siempre te defenderé Mis pensamientos son tuyos Con tu escudo y con tu espada Que Sevilla es mi orgullo Te llevaré donde vayas Albedrame Adé Viva Sevilla Solo por ti, Señor Solo por ti, solo por ti, Sevilla Solo por ti, por lo que no tienes nada Ni abrigo, ni almohada Solo por ti, Sevilla Solo por ti, por lo que se sienten solos Los que le faltan amigos Y se cierran los cerros Yo le abriré los caminos Siempre me defenderé Mis pensamientos son tuyos Con tu escudo y con tu espada Que Sevilla eres mi orgullo Te llevaré donde vayas Solo por ti, solo por ti, Sevilla Solo por ti, cuando se esconde la noche No te digo ni un reproche Solo por ti, Sevilla Solo por ti, te cantares y tejares A Garanda y Azucena Y en tu calle despertaré Deja a ti, mi hierba buena Siempre te defenderé Mis pensamientos son tuyos Con tu escudo y con tu espada Que Sevilla eres mi orgullo Te llevaré donde vayas Gracias, muy amable Gracias, público entendido, inteligente Antes que nada, buenas noches La verdad, os veo muy desperdigados, eh Y bueno, decirle, darle las gracias A mi amigo Juan Bueno, por haberme dado la oportunidad De aportar mi granito de arena A una cosa tan importante como esta, ¿no? Muchísimas gracias a él Y muchísimas gracias a todos ustedes Por estar aquí Y bueno, vamos a pasar un ratito agradable, ¿vale? Muchísimas gracias Yo voy a ser Bueno, tengo mi primer disco en la calle Va a dedicar a mi padre Se llama Pensando en ti Y yo voy a ser la sevillana Que va a dedicar a mi padre, ¿vale? Porque me encanta hacerla Porque me gusta hacerla Y porque me encanta cantarle Así que para todos ustedes y para él Dios te guarde, Romero Los romeros del mundo y te lloran Porque santemeno tu voz Porque santemeno tu voz Los romeros del mundo y te lloran Porque santemeno tu voz Los romeros del mundo y te lloran porque es ante menos tu voz y se enciende en tu aurora destrozada por tanto dolor no llegó tu milagro señora con las veces que él te cantó y a tu vera me hice un nombre y tu ejemplo marcó mi sendero lleva gala tu sangre, tu nombre Dios te guarde Dios te guarde en la gloria romero en la puebla tus cuatro romeros te recuerdan y lloran tu adiós te recuerdan y lloran tu adiós en la puebla tus cuatro romeros te recuerdan y lloran tu adiós en la puebla tus cuatro romeros te recuerdan y lloran tu adiós medio siglo con un panguero recorriendo esos mundos de Dios pero ahora está hablado del cielo auditorio final de tu voz y a tu vera me hice un nombre y tu ejemplo marcó mi sendero lleva gala tu sangre y tu nombre Dios te guarde Dios te guarde en la gloria romero yo sé la última sevillanita también dedicada a mi padre pero la voy a hacer la voy a hacer sin micro, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que el cielo huele a romero huele a romero dicen que el cielo huele a romero y de la puebla brilla lucero la marima cigarrera llorando está en la fradera y también los toros negros y de la fradera de los caballos de Diego de luto se viste la gente y el cabote de morante está gente rociera por la gloria de un romero de un romero de la puebla ¡Gracias! La he visto tantas veces en Sevilla primavera del sur primavera del sur la he visto tantas veces en Sevilla primavera del sur la he visto tantas veces en Sevilla primavera del sur primavera del sur acariciar solemne las mejillas del caso en la cruz acariciar solemne las mejillas del caso en la cruz en la luna del sur la luna del sur la luna del sur del pueblo andaluz heroina de tantas leyendas en mi luna del sur la 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 luna del sur mi semilla y mi triana las costumbres han perdido las costumbres han perdido y sevilla y mi triana las costumbres han perdido las costumbres han perdido las costumbres han perdido piedrecitas como votos y de suelo en tu ventana y tu arrojate el clave nunca te desparme el tío aunque te pongo el rey en la reja de tiana no se ven los trianeros no se ven los trianeros en la reja del tiano no se ven los trianeros en la reja del tiano no se ven los trianeros no se ven los trianeros camelando a su gitana desafiando a los vientos camelando a su gitana desafiando a los vientos piedrecitas como votos mire sobre tu ventana y con rojas de clave ya tenés como el tío aunque te pongo el rey ya tenés como cosa pura vamos a hacer dos palitos de cosa pura y vamos a hacer otros dos palitos de otro tecna que hicimos nosotros en un tiempo en el torneo que se llamaba escrito de la rocina pero yo tenía particularmente el mundo con el permiso de todos vosotras que soy como maravilloso que tener el gusto de dedicar a la comisión que hizo el homenaje pero en todos los palomillos y entre ellos en la cabeza de serie arreglando gente visitando gente todos los que tuvieron Manolo 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 nosotros quizás la morera que duerme poco se despertó la primera se despertó la primera la morera que duerme poco se despertó la primera la morera que duerme poco se despertó la primera se despertó la primera y asoma su pelo blanco por fuera de la carreta, y asoma su pelo blanco por fuera de la carreta. Se hizo orilla y amaneció familia rociera, luz a pura bendita tú, esencia de la creencia de nuestro pueblo. ¡Gracias! Los niños preguntan ¿cuándo llegaremos al rocío? Los niños preguntan ¿cuándo llegaremos al rocío? Se hizo orilla y amaneció familia rociera, luz a pura bendita tú, esencia de la creencia de nuestro pueblo. ¡Gracias! Dicen que por la rocina envuelto en la sombra de la madrugada. Dicen que por la rocina envuelto en la sombra de la madrugada. Envuelto en la sombra de la madrugada. Un hombre lo encamina con brazos seguros en su caminar. Con brazos seguros en su caminar. Nadie sabe bien quién es, ni siquiera la marina pero puede suceder que a veinte siglos de la madrugada. ¡Gracias! 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 Nadie sabe si es leyenda o solo preencia del pueblo andaluz. Nadie sabe si es leyenda o solo preencia del pueblo andaluz. O solo preencia del pueblo andaluz. ¡Gracias! 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 de mi amigo Marisma un aplauso para ellos por favor bueno pues con vuestro permiso muchísimas gracias Paco, que grande con vuestro permiso como estamos aquí entre amigos, familia y yo creo que lo vamos a hacer ahí aquí, delante a capelita no por nada, sino que nos sentimos un poco más arropados entre nosotros, vale todo lo que hagamos para vosotros y por supuesto por la causa aquí está Marisma para lo que haga falta gracias no se derrota en Sevilla en primavera no se derrota con los claros de la luna se enamora se enamora con piombo al destino de la luna a la mujer que se ama se lo ofrece serenata entre los mar entre los mar de azahar bajo la luna de plata luna que se quiebra sobre las tinieblas y sobre mar no se derrota ¿a dónde va? mis amigos y el silencio y la luz de las estrellas al compás de la guitarra mis canciones son paella y hablamos de Sevilla y de la brisa del río y de un par de corazones que siempre estarán unidos una casa que abra sobre las tinieblas de mi soledad ¿a dónde va? alumbra su cara que quiero esta noche verla enamorar ¡Gracias! cuantas noches la Juliana con los huelles te ha dormido con los huelles te ha dormido cuantas noches la Juliana con los huelles te ha dormido y siempre te despertaba con la Virgen del Rocío con la Virgen del Rocío que abrá cara a su vela Haciendo un nuevo camino Porque la Virgen espera Y hay a sus buenos peregrinos Sé que te sale de mano Pero me queda el consuelo Hacer camino a tu lado Cuando llegue por los cielos Voy a llegar sin pecado Lleva los huellos a su ermita Con el cajón rociero Con el cajón rociero Lleva los huellos a su ermita Con el cajón rociero De una manera tan linda Como José el carretero Y llevado con paciencia El camino de Rocío No nos queda diferencias Ahí al pasar correa del río Sé que te sale de mano Pero me queda el consuelo Hacer camino a tu lado Cuando llegue por los cielos Voy a llegar sin pecado Si me recuerda a mi amor Yo soy tu amante Aquel que te quería Que siempre te ofrecía Amor de los de antes Si me recuerdas mi amor Yo soy tu amante Mis manos pa' tu cuerpo Mi boca pa' tu boca No puedes olvidar No puedes olvidarte No puedes olvidarte Si me recuerdas mi amor Yo soy tu amante Y dime ahora Y dime ahora quien te besa como yo Y si tiemblas de placer Como conmigo antes Que siempre seré para ti Tu amante Tu amante Y me recuerdas mi amor Y me recuerdas mi amor Mi bouillé En primavera Y me recuerda mi amor Y dime ahora quien te besa como yo Y si tiemblas de placer Como conmigo Antes Siempre seré para ti Y de mis manos Nos cogió Masa como una paloma Masa como una paloma Y de mis manos Nos cogió Masa como una paloma La que se presumió De ser la fiera sin toma De ser la fiera sin toma La que empujar Gabilá Que a sus dominios se asoma La que empujar Gabilá Que a sus dominios se asoma Pero al final se entregó A las redes de mis brazos Solo ese viento me amó Y bebiéndome milagro 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 Que inició este proyecto Y bueno no tengo muchas palabras Pero si tengo todo el corazón puesto En todos mis compañeros En todos ustedes Por haber venido Esto ha sido un homenaje a mi mujer Que pronto hará un año Que falleció de cáncer de páncreas Y le prometí a ella Que todo lo que Lo que iba a hacer Venga, venga Venga, vamos Venga, vamos Iba a ser para la asociación oncológica De tierra de barro Que fue donde Durante los 18 meses De la enfermedad La acogieron con los brazos abiertos Hemos hecho un disco Homenaje a ella Y todo el donativo De la venta de los discos Va a que además Hace también la asociación Y agradecer a la asociación De la barriada Que por apoyar también todo Y se le va a hacer también entrega De la recaudación Que se le ha hecho A la directiva De la asociación O sea, la asociación oncológica De tierra de barro Que también han venido De Extremadura Y bueno, han venido De todos los sitios Pero bueno Se la va a hacer Y es que Soy un hombre de parada corta Y muchas gracias por todo Seguro que se ve Muy bien empleada Gracias a ustedes Nada más Bueno, y bueno Que ustedes que se la llevan En un tamper web Quiere decir Que están con las recogidas Las mujeres Automáticamente De ellas han pasado Directamente a su hijo Juan Tuya la palabra también Porque todos Deben ser agradecimiento Primero a tantos grupos A Parisma A Sergio Alcántara A los Maravilla A Puma Bueno, son tantos A Pino Bueno, son todos tantos Y tan importantes Que de verdad Tenerlos aquí una noche Para nosotros Es llenar de arte Este lugar tan Público y exclusivo Como es Este sería este De verdad que sí Yo tengo tantos amigos Y muchos grupos más Que se han quedado Se han quedado Llamándome A tu lado por la luna Dos niños se besaban En aquella primavera Dos niños se enamoraban Y la iglesia se han citado En una tarde de otoño Feliz y enamorado Para unirse en matrimonio Deben ser el camino Para llegar a tu lado Por más que quitarme un tío Deben ser enamorado Recuerdome que de Mis hijos sin ser feliz Me siento pero no puedo Vivir tan lejos de mí Dame la mano Una noche Cachina de novedad Vuelve contigo a mi vela Otra vez por primavera Para poderte a besar Recuerdome que de Y sigo sin ser feliz Me siento pero no puedo Vivir tan lejos de mí Dame la mano Pero una noche Cachina de novedad Vuelve contigo a mi vela Otra vez por primavera Para volverte a besar Compartiendo la alegría Por la ciudad de otoño Cachina de novedad Vuelve contigo a mi vela Mi último beso de Mi último beso de mí Y a la vida de Lucía Por ella me sufriré Y a la vida de Lucía Cachina de novedad Vuelve contigo a mi vela Vuelve contigo a mi vela Otra vez por primavera Otra vez por primavera Para poderte a besar Para poderte a besar Vuelve contigo a mi vela Vuelve contigo a mi vela Vuelve contigo a mi vela Vamos a hacer ahora Mirando hacia las estrellas Pero sin micro ni nada Si Bueno yo quiero darle también Un fuerte abrazo A nuestro amigo De Miguel de la Serna Que ha sido nuestra reglista No no ponte de pie por favor Que yo creo que ha colaborado Hombres Vuelve contigo a mi vela Vuelve contigo a mi vela Bueno, esto es un bombazo de sevillanas, ¿eh? Bueno, ya están preparándose sobre la cuatro. Bueno, ya están preparándose. Bueno, ya están preparándose sobre la cuatro. 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 Bueno, ya están preparándose. Bueno, ya están preparándose. Bueno, ya están preparándose sobre la cuatro. 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 Bueno, ya están preparándose sobre la incubación. Bueno, ya están preparándose sobre la focus. Bueno, ya están preparándose sobre lainiura. Sí, yo lo sé. ¡Y pa'o, 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 pa'o. ¡Y pa'o, 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 pa'o. ¡Y pa'o, pa'o. ¡Y pa'o, 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 pa'o. ¡Y pa'o, 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 pa'o. ¡Y pa'o, pa'o, pa'o. ¡Y pa'o, pa'o, pa'o. ¡Y pa'o, pa'o, pa'o. ¡Y pa'o. ¡Y 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 pa'o. Por la mañana guardiente, por la noche a la candela. Por la mañana guardiente, por la noche a la candela. Con esta causa y nada, después de ver el elenco de compañeros que tenemos aquí, pues para nosotros, vuelvo a rellenar, que es un placer enorme. Sí, ahora sí. Bájate un poquito, chiquillo, que voy a sonar yo nada más. Soy Ana de Rocío, que hace poquito que muchos de vosotros seguro que habéis llegado de las arenas. Y queremos compartir con vosotros esas pinceladas de Rocío que hemos grabado los últimos años. Gracias. 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 Tenemos solamente unos minutos de silencio. Muchas gracias. 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 Gracias.